¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Ustras tú! La bomba de insuñidad ¿Quieres ser un mago oscuro? ¡Oscurísimo! Que así es como me siento happy Vale, venga, vamos ¡Rebelio! Venga, vamos allá con la negra Esta Con la negra, vamos con la negra ¡Epa! Esto es que está aquí dentro Pero aquí dentro no voy a... Es que creo que no puedo entrar aquí ¿No? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, es verdad! ¡Sí, pero! No puedo entrar Pero bueno, vale, ya está, no pasa nada Venga, voy a volver con la negra ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Vamos, negra! ¡Vamos! Es que no me acuerdo cómo se llama Para mí es, pues, la negra, tío No sé No entiendo por qué no han podido poner una chica más guapa Ya lo tengo todo Deberíamos dar otra vuelta Quizá ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lecos del pueblo! ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lecos del pueblo! Otro Otro ¿Es que no se debilita nunca Hay que seguir Tenemos que cansarlo Protego Desmayo ¿Qué era eso? Estaba intentando ganarle a su juego. ¡Me voy! ¡Más! ¡Más! ¡A ver, un momento! ¡Le pido! ¡Eh! ¡Se tambalea! Mucho ha tardado. Tenemos que asegurarnos de que siga así. Trolleando. ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que está todo un poco borroso. Por las barbas de Merlin. ¿Todo bien? Sí. Ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nerviosos así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. Hola. Quería hablar un momento. Iré a ver qué quiere. ¡Reparo! Ahora, ¿lo hace bien? Una preocupación menos para la señora Singer. ¡Acción! 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 Por suerte todos los estados. ¡Acción! 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 Reparo. Perdón. Porque sale una... Yo ya flipo, tío. Yo ya flipo. 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 Mi genero hoy es abundante. Ve con la calma. ¿Qué pasa? 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 Parece que está bizco, me da rabia. ¿Qué pasa? Vamos a ver... ¿Qué pasa? Oh, está chulo este... Rebelo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Los objetivos de alguna visión están abiertos cada vez entero. Me alegro de que Sirona estuviera Y de que no la intimiden matones como Ruk Quiero entender lo que está pasando Y espero que puedas contármelo Pero de momento volvamos al castillo Voy a hacer un bufón Voy a hacer un bufón Voy a hacer un bufón Gracias. Gracias. ¡Rebelio! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acepto la próxima vez que me hagan enfadar! ¡Rebelio! ¡Rogamos silencio! ¡Podemos nada! ¡Acepto! ¡Reparo! ¡Leviota! ¡Rebelio! ¡Me alegro de que hayas venido! ¡Ahí está Lucan! ¡Apcio! ¡Leviota! ¡Rebelio! Bueno, pues nada Pues voy a coger aquí las cosillas ¡Corre! ¡Apcio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Coordino duelos para varitas cruzadas, un club de duelo. Me halaga. Es nuestra forma de determ... ¿Y para animar? Por supuesto. Me animo a... Te arrepentirás de haberte apuntado. Ya ven! Aquí... ¿What? ¡Plotino gana el hosteo del árbol! ¡Protesión! ¡Español! ¡Ashe's! ¡Ah! ¡Expulso! ¡Español! ¡Leavios! ¡Campo en la perrita! ¡Decendo! ¡Vamos! ¡Comprima! Por suerte, no aposté en esa ronda. ¡Buen trabajo! Sebastian no se equivocaba con... Te espera una fuerte... ¡Brillante! ¡Cuenta conmigo! Organizar estos duelos lleva... ¡Enhorabuena de nuevo! ¡Espero volver a verte por aquí! Lo siento por tu próximo rival. ¡Vamos! ¡Alto sabes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Reparo! ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 Bueno, 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 bueno. ¡Rebelio! Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 una compañía con reputación. Si quieres puedes decir alguna, no pasa nada. Si se suma una, se puede hacer una broma. Sí, yo lo puedo decir. Di una que recomiendas de verdad, para que la gente pueda mirarlo. Mira, hay dos. Dashlane es una compañía. Porque yo, bueno, voy a decir una. Se parece un despedicio de verdad. Dashlane es una. Vale. Tengo muchos años utilizándolo. Es uno de los tops que existe. Y... Me facilita la vida. O sea, no solamente ves la contraseña como... Como lo que separa al dinero o lo que sea que te importe de ese criminal. Pero también es un tema de eficiencia, Jordi. Eso es lo importante. O sea, que no puedes... Tenemos cien contraseñas en promedio. En general. En el mundo. En el mundo. Si Netflix, que si Prime, que si el móvil, que si el iCloud, que si no sé qué. Entonces uno de los primeros principios es que cada contraseña debe ser diferente. Sí, eso se lo escucha mucho. ¿Por qué? Porque si yo te hackeo en esta cuenta, y tú me la usas en diez cuentas. Te hackeando una, te hackeé diez. Porque ya puedo entrar en las otras diez, donde usa la misma contraseña. Claro. Sí, sí, claro. Es evidente que si todo es hola, con un hola ya lo tienes todo. Porque van a ir probando todas las cosas y te van a acabar abriendo, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, yo siempre he pensado en estos managers de contraseñas. Hay algo que a mí, a priori, me ha fallado. Y es que si simplemente te hackean, eso lo tienen todo de ti. Sí y no. Sí y no. Por eso. Uno. Por eso digo. Hay servicios de servicio. Hay... Uno bueno. Revenio. O sea, una de las cosas que a mí me gusta de Dashlane. No, yo lo tengo... Revenio. De hecho he sido yo, que te lo ha preguntado y tampoco tengo, pero os voy a dejar el número de cuisita. Rápidamente. Ingreso. Eh, mía, eh. O sea, no quiero ir a la mierda. ¿Estás seguro de coche y llegar? No lo voy a censurar. Ya no. No sé ni siquiera ni una... No puedo ir a la mierda. De hecho, yo le tengo una cara de porro. No puedo ir a la mierda. Ah, que es bueno. No puedo ir a las cosas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, pues esta... ¿Por qué es... Porque... Porque la contra... Que no está almacenado... No está almacena de... Ni en el cloud, sino que está almacena dentro de tu móvil, O de dentro de tu computadora. Es multi-plataforma. Entonces, yo uso el mismo Passport Manager para mi computadora de Google. Windows, para mi Apple, para mi Android, para mi iPhone, para mi tablet, o sea, porque tengo que tener todos los discursos, o sea, tengo acceso a Dashlane en cualquier plataforma, o sea, que no tengo que aprendermela o tengo cosas diferentes, y es un solo producto para todo. Además de eso, se da como una visión de tu estatus, de cómo manejas tu contraseña, es decir, si yo estoy repitiendo la contraseña, Dashlane me lo va a decir, hey, esta la usaste, ya, o estás, esta contraseña es muy débil, esta contraseña es fácil, yo recono que Dashlane me genere la contraseña, porque te genera un montón de caracteres, tú simplemente le dices, generame 25 caracteres, ponmele todos los, cualquier cosa, o 20 caracteres, o 15 caracteres, lo que sea, que coja. Y cuando voy a entrar a mi correo, y cuando voy a entrar a mi cuenta, simplemente abro Dashlane y copio esa contraseña, o incluso desde el mismo, desde el mismo browser, ella te puede traer la información de Dashlane y entra. Una de las cosas... ¿Y la pierdes eso o qué? O sea, yo tengo... La tienes en... No te puedes olvidar de esa contraseña, eso sí. La original. La original. Pero por eso te prendes una, y la haces de manera que sea algo memorable, único, que sea que realmente... Reveno. No te lo puedo. Es complicada que es complicada. Pero no, pero no es complicado, pero que tengo que ir bien, que causa una emoción. Porque no, yo digo, wow, estoy en el programa de showroom, y me encanta. Me voy a avisar, y me encanta. Pero bueno. El día, no sé... Y, no sé, tengo el mejor trabajo del mundo, y soy la persona más feliz, o sea, lo que sea. O sea, lo que sea que te guste, que sea verdad, y que solo tú lo sepas, y una vez que tú encuentras estas frases, te asentemos cuando la escribas, te vas a reír, o sea, vas a tener una sonrisa escribiéndola, la vas a escribir a lo mejor unas cuantas veces en el día, por eso, esa repetición va a ser que nunca se te olvide, porque muchas veces ponemos una contraseña complicada, pero la ponemos en un papelito y la pegamos en la computadora. Entonces, no sé mucho cómo ponerle los dígitos y las cosas, sino vamos a poner allí, visible, y ahí les tomo una foto, o tenemos la lista de contraseñas en las notas del teléfono. Claro. Y nunca han hackeado algunas de estas plataformas, porque ahí tienes un problema enorme. Sí, las han hackeado, de hecho, un hackeo hace muy poco a una, que se llama LastPass, que es muy grande, también. Y... ¿Qué puede ser que le estás jodido, no? Ahí, pues bueno, si eres un usuario de LastPass, obviamente tienes que cambiar con contraseña la más, la más, de una vez. Pero... Son muchos niveles, o sea, y la diferencia de que yo tenga mi contraseña... ¡Rebelio! ...tenga mi contraseña, es que el algoritmo que ellos van a tener, es que el comando que ellos van a tener, como para proteger esta data. Eso es número uno. Número dos, generalmente, la conexión es el que yo como personal, si no se pago en nuestra dirección, ellos tienen una base de datos del cliente, y la base del negocio, y la base de datos de la contraseña. ¿Qué es la función entre ambas? Exacto, entonces es difícil que alguien entre, no es que todo es posible, seguramente al final, pero la probabilidad de que alguien entre y obtenga... ¡Rebelio! Es complicado. Es más complicado, y como te digo, hay muchas informaciones. Por ejemplo, si tengo una cuenta bancaria, pero para mí no necesariamente tengo que ponerle el nombre del banco, puedo poner otro nombre, y yo sé que es el nombre del banco. O sea, ¿tienes...? O sea, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.